Y la verdad pues la comida que están dando aquí, fatal, miren, bueno miren lo que están dando, miren puro frijoles molidos como que les estuvieran dando de comer a los chanchos, y la verdad pues ni modo hay que comerse esa comida porque si no nos morimos del hambre. Las redes sociales fueron creadas para facilitarnos la comunicación y enterarnos lo que está sucediendo en el mundo, pero así como es una herramienta muy útil para la sociedad, así también puede causar daños, ya que hay muchas personas que utilizan las redes sociales para causar bullying, sin importarles la persona que está recibiendo el daño. Esto ha causado que muchas personas se suiciden, o tengan daños psicológicos, o tengan problemas. Hoy en día si vemos a una persona que está peleando en la calle, no tratamos de ayudar, simplemente tomamos nuestro móvil y comenzamos a grabar lo que está sucediendo. Pero, ¿por qué te explico todo esto? Porque en la caravana de migrantes que viene de Centroamérica a Estados Unidos, hubo una señora que pensó que venir a los Estados Unidos es fácil, más que ella viaja con sus dos hijas. Ella pensó que iba a tener el apoyo de México, bueno y si lo tiene, tiene el apoyo de México, pero recordemos que México también tiene sus propios problemas y tiene que ayudar a su propia gente. Pero bueno, a todo esto, a la señora la entrevistaron y se quejó de la comida, que eran unos frijolitos con una tortillita. Rápidamente se volvió un meme viral, ella comenzó a recibir insultos, a tener amenazas. Pero me dirás, está bien, ella se lo buscó por estar hablando de más, por ser una malagradecida, por lo que dijo, me podrás decir muchas cosas, pero analiza. Nosotros somos seres humanos y no somos perfectos, todos tenemos errores y si ella tuvo el error de quejarse la comida, está bien, pero no merece ser desaparecida o incluso que la puedan asesinar. Simplemente solo porque se quejó por una comida, bueno, esa es mi opinión, ¿tú qué opinas? Te voy a dejar unas cuantas fotos de cómo ella es y nos vemos en el próximo video. Y todas las redes sociales, incluso mi familia, yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Y aquí no me dice un primo mío, y aquí no comía frijoles, me decía ya, ¿qué pasó? Y yo le expliqué a mi primo y esto y esto. Pero yo, sinceramente, yo les pido perdón por lo que dije y humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido, y si he tenido tortilla, yo les he dado a mis hijos. Mi hijo, el mayor, a veces él se quita el pan para darme a mí, darme a mí, a mis hijos, salir de mi país para operar a mi nena. Yo lo único a operar a mi nena, si me quieren mandar para mi país, yo me voy, pero yo sé que ya va a operar. Eso es lo que quiero y yo les pido. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres, su, su, suscríbete y dale a like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, 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 ni. Su, su, suscríbete.